¿Cuáles son las hojas de votación? ¿Cuáles son las hojas de votación? ¿Van a trabajar prácticamente los mismos que la gente de la Comisión Receptora de Votos son los mismos que han trabajado en las elecciones? ¿O algún cambio? Bueno, nosotros tenemos una base de datos acá de las elecciones pasadas, de noviembre, de octubre, de la interna y de otras elecciones, que es la bolsa que tenemos cargada. Sabemos que hay bajas por comodibilidades, hay bajas por jubilaciones, hay bajas por fallecimientos, en fin. Y bueno, todas esas cosas las estamos teniendo en cuenta. Tenemos cierta dificultad en el armado de las mesas. Por lo menos en la parte de suplentes y facilitadores, las mesas están constituidas, pero al límite, ¿no? Al límite. Porque hubo muchas bajas, mucha gente que no está trabajando porque está certificada. Mucha gente que quiere trabajar y no puede hacerlo porque está certificada por la comodibilidad que tiene. Nos consultan acá, por ejemplo, mayores de 80 años, ¿tienen que votar? El voto es obligatorio, no hay límite de edad. La única elección que sí hay límite de edad es la de BPS. En este caso es como cualquier elección nacional, normal. Si bien estamos bajo pandemia, el voto aún sigue siendo obligatorio en este tipo de elecciones nacionales como departamentales. Por supuesto que se va a tomar en cuenta, pienso que la Junta lo ha estado charlando, en los casos especiales de gente que tiene problemas de salud, bueno, con un certificado médico, va a poder justificarlo en la omisión del voto. Tiene 30 días a partir del 29 de septiembre.